En adelante, en adelante dijo que usted lo pagaba Mi cerebro se congeló Dios mío Coco Chiqui Hola amigos, ¿cómo estás? El día de hoy Como ves, estoy en el carrito En la lliveta Hola muchachos Mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chien, bienvenidos al canal de Coco Chiqui Y si sos nuevo al canal, te invito a que te suscribas, a que lees like Eso es algo que a ustedes les encanta Los drive-thru, cosas así El día de hoy vamos a comer lo que pidió la persona de enfrente Y vos dirás, Chiqui, pero eso ya está quemado No, espérate, edición Starbucks O sea, solo voy a comer lo que pidió la comida de enfrente Solo voy a comer lo que pidió la persona de enfrente mío En Starbucks Mija, así que vámonos ya, mi gente Esta cosa de ropa, pues Ignoralo, por favor Amiguinas, no me traje mascarilla Pero aquí veo un montón de mascarilla Hay como 10.000 paquetes de mascarilla Aquí, y aquí aún hay más Dios mío, voy a agarrar uno porque Se me olvidó la mascarilla Y pues, Chiqui, no podemos andar sin mascarilla, ¿verdad? Te voy a pedir prestado uno Esto se siente como muy caluroso Ey, amiguinas, ya hay un carro Uy, mira, me veo como de los hombres de negro No, entera Pero esto sí está Ah, mira, es que hay que ajustarle aquí Un poco así como grande esta cosa Vámonos de una vez a Starbucks Mira, nomás, hay un carro ahí Así que llegó la hora Vamos a ver qué pidió él Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Me puedes dar lo mismo que la persona de enfrente, por favor? Ok Gracias La señora, yo creo que ya sabe cómo funciona esto Macarilla, mijos Creo que hay dos personas en el carro Así que serían dos bebidas probablemente Si vos sabés, Starbucks es un poco caricioso Caricioso Es un poco cariñoso Ahorita estamos empezando desde cero No hemos gastado ni un peso Vamos a ver al final del video a cuánto llegamos Adivinad en los comentarios Ahorita mismo pausa este video O anda a comentar cuánto crees que voy a gastar en este video Hola, buenas ¿Te digo qué son? Muchísimas gracias Muy amable Hasta luego Buen día Dios mío, amiguinas Dios mío Ay, la muchacha súper linda, de verdad Mira lo que tenemos por aquí Bueno, el ham Oh my God Ham and cheese croissant Oh my God Tostadito, mijos Este croissant me costó 3,000 colones Mira vos Trae queso y jamoncito Está bien tostado Dios mío Vamos a probar Un, dos, tres Yummy, yummy Está rico, está rico Pero sinceramente Por 3,000 colones ¿Qué opinas vos? Vamos a probar este café Que este tiene un shot de Un shot Un shot extra Dijo O sea, nunca he pedido esto Nunca Yo normalmente pido el green tea Frapple Wow, está rico Está cremoso ¿Cuál es esta leche? Me da un poco miedo Un shot simple Un shot simple extra Y es leche descremada Y este es el milk bowl Algo así Sabe extraño Milk color brutal No Ah, milk Milk cold brew ¿Este es cold brew? Sí, 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 sí Estoy haciendo un vodka Mi cerebro Se congeló Dios mío Sí se siente el café Pero Soy como tratando De procesar el sabor Es que sabe algo extraño Uy, mi cerebro Brain freeze Congelado No, no lo pediría Yo creo que mi favorito es Este, puede ser este Yo creo que ese O si no, el croissant Todo esto, como escuchaste bien Me salió para 8,400 colones Aquí está la conversión Para que veas cuánto me costó Bueno, bueno, amiguinas En este video vamos a probar otras cosas Vamos a probar cosas nuevas Porque, o sea, yo en Starbucks Solo pido una cosa Vámonos a el almuerzo Amiguinas Estamos en la hora del almuerzo Chiqui Vamos a ver qué vas a almorzar Qué vas a pedir Mejor dicho Qué va a pedir la gente Ya llegué aquí al Starbucks Pero habían dos carros pidiendo Entonces pues yo me pasé aquí Para hablarte a vos Y ahora sí Nos vamos a pedir Estoy un poco nerviosa No sé cómo va a salir Este reverso De reversa No, hija En total hay tres carros Bueno, en cuatro Tengo nervios Porque el señor tiene la ventana abajo Entonces me va a escuchar Me va a escuchar decir Voy a pedir lo mismo que la persona enfrente Uy, que hay una cámara Y bueno, te comento Que tengo bastante hambre Ya han pasado horas Amiguinas Entonces como que un croissant No me va a llenar mucho Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Me puedes dar lo mismo que el señor? Por favor ¿Con qué perdón? Lo mismo que lo que pidió el señor Perdón, es que casi no te escuché Ah, lo mismo que pidió el Gracias Ah, sí Con gusto Gracias Amiguinas, ¿ya viste cuánta gente hay? Es demasiada gente O sea, Starbucks Que hay promoción Voy a meterme a ver si hay promoción Porque tanta gente viene Dios mío Xinh Pá Khe Repetí después de mí Xinh Pá Khe Amiguinas, acaba de darme cuenta Que estoy temblando Yo creo que el café me ha hecho esto El café muy fuerte me hace esto Pero no puedo, amiguinas No puedo Y bueno, 10.000 años más tarde Seguimos esperando Está tardando mucho Hola Hola, buenas tardes Serían 3.005 Hay mucha gente Muchas gracias Es una linda tarde Igualmente Hay mucha gente Perdón Hoy están muy ocupados Sí, es que la muchacha nos pidió Un pasaporte Que anunciaron en redes sociales Pero todavía no nos lo han traído a las tiendas Entonces subo una quejita Pero el día Esperamos tenerlo pronto Para que ustedes puedan jugar esa dinámica Más o menos Que recogen un pasaporte Pero nada Ahí a este Y van llenándolo Donde hay unos camiones de Starbucks Gracias, buen día ¿Qué es esto? Vamos a estacionarnos ¿Cómo que esto va a ser mi almuerzo? Oh my God Pidió un pumpkin No sé qué Con leche descremada Frapp roast 3.600 colones Mijos Ay, el señor está comiendo Realmente se lo voy a dar Pero no sé si le vaya a gustar No sé si él pueda comer lácteos Señor Hola ¿Usted toma leche? Sí Ah, bueno Le quiero regalar una bebida Muchas gracias Bendiciones ¿Cómo se llama usted? Victor Hugo Quiere aparecer en mi video Salude Gracias Que lo disfrute Pruébelo si le gusta Claro Sí Es delicioso Gracias Gracias, hasta luego Yo estoy diciéndole chau Sí, va a probarlo, señor A ver si le gusta Y yo, yo sí Oh, Dios, perdón, señor Que estoy mal estacionado Él está revolviendo Sí ¿Ya se fue? Se iba a llevar la bebida No sé si dijo delicioso Pero escuché algo de sos Espero que le haya gustado De verdad Que lo disfrute Ahora vamos a ir de nuevo A ese Starbucks Porque ese como único De aquí De autoservicio Voy Tengo un pelo en la boca El muchacho Fío como Usted no tiene nada que hacer ¿Verdad? Hola, buenas Hola, buenas ¿Me das lo mismo que él? Por favor Hola ¿Bien? ¿A adelante? Sí ¿2,500? ¿En adelante dijo que usted lo pagaba? Ah, ya se fue Le hubiera pagado Muchas gracias Muy amable Hasta luego El señor Con su bebida Mira aquí nomás Que tenemos por aquí Este que que me costó 3,500 colones Que son en dólares Esta tajada ¿Qué opinas vos? ¿Vale la pena o no vale la pena? Tenemos que probarlo primero Comentame si se te antoja O no se te antoja 1, 2, 3 Es suavecito 1, 2, 3 Espérate La persona de enfrente Pidió un vaso de agua No me dieron mi vaso de agua Sinceramente Está suavecito El lustre Está bueno Cremoso Mantequilloso Queso cremoso Trae unas semillas No sé cómo se llaman Se me olvidó el nombre Son nueces Son nueces Yo lo prefiero así como Solo el que que zanahoria Sin el lustre Como que no soy muy fan del lustre De sabor Está bastante rico Amiguinas En este video de verdad Compré otras cosas Que no compro Normalmente O no he probado anteriormente Y pues está muy bueno Me gustó este video Muchísimas gracias por tanto cariño Aquí está el total En realidad quiero darle Una puntuación a este que Que vamos a ver de nuevo Bueno amiguinas Muchísimas gracias Por ver este video hasta aquí Y vos me dirás Chequi Pero eso no es ¿Cómo vas a comer esto Por 24 horas? No se está cargando Esto es una broma La cosa es así Hice desayuno Almuerzo y cena Y ellos pidieron esto Obviamente yo no me voy a llenar Y si te gustó este video Dale like Comenta abajo En caso de que quieras otro video parecido O otro video de estos Pero si te gusta tanto Voy a hacer una serie de esto De pidiendo lo mismo Que la persona de enfrente Edición Cualquier otro restaurante Nos falta Taco Bell McDonald's Lugares de pizzas Quiero mandarles saludos a esas personas de Instagram Que comentaron en mi última foto El emoji que les dije Un besito y un abrazote para vos Muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme y seguirme en Instagram Como también quiero mandarles saludos A esas personas de YouTube Muchísimas gracias por comentar siempre En mis videos Y por estar activos Ya sabes No hay que estar tristes ¿Por qué? ¿Por qué? Vida solo hay Una, una Que hace mucho calor Y yo me estoy muriendo de calor aquí Si, si, si Ya me voy Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha